El momento ya llegó En la telenovela Me ha tocado a mi la abuela La mamá de mi mujer Ya llegando a Benidón Voy con la mosca en la oreja Llevo la cara en la vieja Fija en el retrovisor Y al llegar al bungalow Y alquilé hasta fin de mes Empiezan a darme caña Suegra, niños y mujer Así que pido permiso Para cantar en voz alta Que estoy un poquito harto Y esto me sale del alma Me cago en el chiringuito Me cago en la colchoneta Me cago en el veraneo Y me cago en todo Me cago en el chiringuito Me cago en el bungalow Me cago en el veraneo Y me cago en todo En la playa no descanso Pa' que el niño no se pierda Y no me puedo escapar A tomar una cerveza ¡Hey! Me cago en las saladillas Me cago en la gamba plancha Me cago en la paellera Y me cago en todo Cuando voy de vacaciones Yo vengo pa' estar tranquilo Y luego pierdo seis kilos Y me duelen los riñones ¡Oh, yeah! Me cago en el chiringuito Me cago en el bungalow Me cago en el veraneo Y me cago en todo Si me duermo una siesta Debajo de la sombría Viene a pedirme otro helado La perma de mi chiquilla Me cago en la ensaladilla Me cago en la gamba plancha Me cago en la paellera Y me cago en todo En la playa no descanso Pa' que el niño no se pierda Me dan ganas de coger Y mandar todo a la Me cago en el chiringuito Me cago en el bungalow Me cago en el veraneo Y me cago en todo